Papá, mamá, bienvenidos. ¿Van a quedarse en casa? ¿Hasta cuándo crees que se van a quedar? Estoy muy contenta de haber venido a Tokio. Lo siento, pero no os podéis quedar aquí esta noche. Al final nos hemos convertido en uno sin techo. Espero verla de nuevo mientras esté en Tokio. Una familia de Tokio. En 8 Madrid.